El ejemplo de altura sangre es el resultado de un cruce de sementales y yeguas seleccionadas dando un producto capaz de soportar peso a una velocidad sostenida sobre largas extensiones de terreno siendo así el caballo más perfecto dentro de la clase King dentro de la clase King dentro de la clase King La gran característica del ejemplar pura sangre es la elegancia e inteligencia que posee el caballo al momento de nacer y durante su desarrollo además es conocido mundialmente como el más potentoso y rápido dentro de esta gama familiar las facciones del pura sangre son únicas en la fisionomía equina su pelaje, su musculatura y el tamaño reluce en este gran producto Llega, 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 llega desde San Luis Potosí registro de raza, raza pura y fina esta Grupo Canelo Grupo Canelo Cien elementos capaces de ejecutar notas musicales se harán vibrar cada uno de tus sentidos Todo esto, todo complementado con juventud y experiencia Experiencias, seis talentos, cien por ciento potosinos Una persona que me arruye entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprendan y que me dicen Prepárate para escuchar al máximo exponente La música potosina Cuántas cosas han pasado corazón Y con su galope firme Ha sabido conquistar Los corazones de todo México Y Estados Unidos Y Estados Unidos ¡S Tomp炎! ¡S Tomp炎! Música ¡La oración las lecciones de entender! ¡No pierde! ¡S Tomp炎! ¡pción de verdad! ¡Porwy los tienen enamoraron! ¡S Tomp炎! ¡Te muy duro! ¡S Tomp炎! ¡Ost Tomp炎! Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros.